¿Desean viajar a la ciudad de Pereira al 8º Congreso Nacional de la Situación de la Persona Sorda en Colombia? Este es un evento abierto al público. Pueden asistir personas oyentes, población sorda, la comunidad educativa de los diferentes colegios como coordinadores, directivos, docentes, modelos lingüísticos, intérpretes, estudiantes, también del sector productivo y empresarial que está encaminado en procesos de inclusión laboral de la población sorda. También pueden asistir por parte de las universidades, familiares, amigos, en fin, todos son bienvenidos a este espacio. Se realizará en el mes de septiembre en la tercera semana, desde el jueves 22, contemplando viernes 23 y por último el sábado 24. Son tres días y sé que a algunos les preocupa que pueda cruzarse el evento con su horario laboral. Ante la situación puede redactar una solicitud de permiso laboral para asistir al evento y para complementar la información del octavo congreso, Nosotros desde FENASCOL tenemos para ustedes un escrito detallado acerca del octavo congreso nacional en donde se amplía la información del evento. Observen la carta. Este documento podrá adjuntarlo a su carta de solicitud de permiso laboral y debe entregarlo a la persona encargada de autorizarla. Con este adjunto, esta persona podrá tener mayor claridad sobre su solicitud. Si requiere el documento, el proceso para descargarlo es el siguiente. En la parte superior del video hay un texto con un hipervínculo. Debe darle clic y allí encontrará el archivo PDF para descargar. También, otra forma es ingresando a la página de FENASCOL. En la parte inferior encontrarás un espacio donde al darle clic iniciarás el proceso de descarga. Observa el paso a paso. Observa el paso. Habrá solicitud de permiso laboral. Observa el paso. Observa el paso. Observa el paso. Observa el paso. Apparently, si pierde clic y allí tuvisteelsas. Uy, con esta información ya puedes ir adelantando tu solicitud de permiso laboral. Pero si tienes dudas, inquietudes, preguntas o deseas más información, puedes contactarte con nosotros a través del correo electrónico comunidadsorda arroba fenascol punto org punto co. Puedes escribir tu pregunta o realizar un video. Ambas son bienvenidas y te daremos más información. Nos vemos en Pereira.